Hola a todos. Les tengo un palé fuerte para hoy. Vamos a romper las banca. Primeramente gracias a Dios. Por un día más de vida. Señor, hoy elijo meditar en tu palabra sanadora. Que tu palabra se haga profunda en mi corazón. Para que tu sanación llene mi cuerpo. Ayúdame a hacer de tu palabra la guía de mi vida. Dame sabiduría para que mis acciones. Reflejen lo que he aprendido de ella. Así podré caminar cercano a ti cada día. Amén. Libera. Para sobrellevame. Suscríbanse y activen la campanita. Para que no se pierdan ninguno de los premios. Que doy diarios. Les tengo un premio. Solo hay que tener fe. En el señor. Que nos vamos a sacar la tripleta. A pensar positivo. Bienvenido a mi canal. Números reales. Creado con el fin de dar los mejores. Número. Ganadores de las loterías. Les tengo. 3. Número de suerte. Para todo el día de hoy. Se pueden jugar. Al derecho o al revés. Para hoy les tengo. El primer número es. El 27. Anotando en este momento. Confe. 27. Darle seguimiento especial. Suerte a todos. Número para asegurar. Tu premio en tu lotería. Favorita hoy. Le traigo los números que van a salir. Estos números los puedes utilizar. Para jugar en cualquier lotería. Señores. Entrando y regalándome. Una manito arriba regalándome un like. Ayúdame a seguir creciendo en este canal. Ayúdame a seguir llegando a más personas. Compartan en grupos de whatsapp. Por todas las redes sociales. Con energía positiva señores. No se pueden quejar bastante pale. Le estoy dando diario. Vamos con el segundo. Número es el. 91. Suerta todos con C91. El tercer número es el. 61. Buenas, suerte. No olvides suscribirte. Para que este canal siga creciendo gracias.